Y bueno, hablemos sobre el diseño de los listados. Lo importante que es tener toda la información importante, tener toda la información. Ahora sí que el texto que responde contesta a todas las preguntas que la gente tiene, porque acuérdense que ahora sí que la gente cuando le queda duda de cómo va a utilizar tu producto, de cómo funciona tu producto, de cuánto dura tu producto, de todas esas preguntas que nosotros como consumidores tenemos, verdad? Si no las contestamos, la gente la verdad es que se va, se sale de nuestro listado y se va al listado de la competencia. Y si ellos están contestando esas preguntas, pues la verdad es que este, pues ellos se van a llevar la venta, verdad? Entonces la verdad es que no tenemos por qué perdernos de esta información cuando tenemos acceso a esta herramienta de Review Insights que está disponible de dentro de la extensión de Chrome, que ya seguramente ya muchos de ustedes conocen. Cuando realmente nos ponemos a analizar qué es lo que la gente está diciendo sobre tanto mi producto como el de la competencia. Entonces bajo la pestaña de All Questions podemos ver una lista de todas las preguntas que la gente está haciendo, porque ya ven que nosotros como consumidores podemos hacer preguntas dentro de la página de Amazon sobre cualquier producto que queramos realmente, verdad? Entonces vemos, por ejemplo, una de las preguntas es what is the battery charge time? O sea, cuánto tarda la batería de este producto en cargarse, verdad? Otra te pregunta sobre el Internet, que si se puede conectar con un tipo de Internet que no sea el 2.4, verdad? Que este tipo de preguntas, la verdad es que es muy importante. O sea, la gente la verdad es que si nos interesa saber esa información cuando estamos queriendo comprar un producto que pues ahora sí que su funcionalidad está basada en la conexión al Internet, verdad? Especialmente este tipo de productos generalmente no son necesariamente baratos. Entonces, claro que la gente queremos saber todos los datos importantes antes de hacer la compra, verdad? Especialmente si estos productos cuestan más de no sé, 70 dólares, algo así, verdad? También te pregunta sobre la batería, etcétera. Podemos precisamente responder a todas estas preguntas, tanto en nuestras viñetas como nuestra descripción, etcétera. Y también podemos poner esta información inclusive dentro de nuestras imágenes, verdad? Este podemos hacer ahí como que poner una gráfica, algo así como más visual y que hable sobre la batería o que hable sobre el Internet y la conexión al Internet, verdad? O sobre que si la batería la puede reemplazar con otra o no. Todos esos datos que yo creo que cuando la gente siente que toda la información está ahí ya es muchísimo más rápido, muchísimo más fácil tomar la decisión, verdad? Entonces otra pregunta, cómo podemos saber cuáles son las palabras clave que traen directamente ventas a tu producto? Esta parte me encanta porque me encanta leer este reporte que precisamente Amazon nos puso a nuestra disposición. Claro, tenemos que tener nuestra marca registrada dentro de Amazon para tener acceso a brand analytics, que es esta la pestaña precisamente brand analytics, donde podemos ver el reporte de search query performance. Ahí para la gente que está viendo mi pantalla, ya una vez que estoy aquí dentro del reporte de search query performance bajo la pestaña de ASIN view, es decir, queremos analizar la información de un solo ASIN, o sea, de un solo producto. Recordemos que el ASIN es el número identificador de un solo producto, verdad? Entonces ahí rápidamente yo selecciono el producto que quiero analizar. Le digo que quiero ver la información del mes, este del año 2002, verdad? Para este producto. Entonces aquí lo que este reporte me va a decir va a ser. Fíjate la gente que está buscando estas palabras clave, este le está dando clic a estas palabras clave, verdad? Por ejemplo, vemos que para coffee and shelf la gente cuando busca esta palabra clave, coffee and shelf le da clic a mi producto más de casi ocho mil veces, o sea, o sea, obtengo casi ocho mil clics, verdad? Para esa palabra clave. O sea, si son bastantitos, claramente es la palabra clave como más popular, verdad? Porque ya veo que sigue la palabra clave coffee and shelf y esta se lleva cerca de dos mil, pero pues nada que ver con ocho mil clics, verdad? Que me estoy llevando por esa palabra clave y aquí veo de inmediato, pues como eso se traduce en ventas, verdad? Como vemos acá la columna que dice search for funnel purchases, purchases son las compras, verdad? Entonces ahí me doy cuenta que la gente cuando busca mi producto directamente, no mediante un anuncio ni mediante, o sea, cuando vienen de otro producto ni nada, sino cuando directamente buscan esta palabra clave coffee and shelf en la barra de búsqueda. Yo me llevo 16 ventas, verdad? Este claramente tenemos que compararlo, verdad? Dependiendo de cuál sea mi la participación de mercado de precisamente lo que estamos hablando de hace unos momentos, verdad? Pero aquí es para rápidamente identificar cuál es la palabra clave que mejor le funciona mi listado, verdad? De inmediato vemos que es coffee and shelf y luego le sigue, le sigue coffee and shelves en plural, verdad? Con ese al final que se lleva dos mil y bueno, ya para terminar, porque no quiero que se me aburran, que se me duerman por aquí. La verdad es que tenemos muchas, muchas estrategias. Este es únicamente un resumen, pero bueno, ya saben que aquí nos vemos todas las semanas y precisamente este tipo de webinars de estrategias y herramientas, etcétera, lo tenemos cada mes, verdad? Entonces seguramente el siguiente mes vamos a traer más, más estrategias importantes, pero bueno, terminamos con los tipos de anuncios, porque ya ven que Amazon hace unos dos, tres años, pues únicamente había un tipo de anuncio, verdad? Este y obviamente queríamos aparecer para ese tipo de anuncio, etcétera, como que era un poquito, no había tanta diversidad de anuncios. Ahora vemos todo tipo de anuncios, es decir, Amazon se ha puesto muy creativo. Ahora sí que con cómo, pues sí, arregla y posiciona estos, estos anuncios de diversas formas para que no se vea así como que todo, todo igual, verdad? Y que la gente, pues ahora sí que la gente que está en la página no se aburra, este viendo este, pues sí, todo en el mismo formato, etcétera. Entonces aquí para la gente que está viendo mi pantalla, se va a dar cuenta que en la primera pantalla vamos a ver, pues ahora sí que una fila de de ads, verdad? De anuncios y a eso se le llama display ads. En la otra pantalla vemos ahora la sección de highly rated, que también son anuncios pagados. Me da risa porque yo creo que como consumidor muchas veces no sabemos ni que estos son anuncios pagados, pero sí son anuncios pagados. Simplemente otra sección donde Amazon pone estos anuncios, verdad? Entonces tenemos highly rated, tenemos el display, verdad? También tenemos Amazon's choice, que acá también es otro lugar donde pueden, pues sí, simplemente Amazon acomoda estos productos a los que les da, le da prioridad, verdad? También tenemos trending now, que también ahí claramente podemos poner nuestros anuncios, que esa sección me gusta mucho porque siento que le dice a la gente como que esto es lo que está, lo que es popular ahorita, verdad? Y la verdad es que la gente nos encanta saber eso, verdad? Que es lo que está de moda. También tenemos esta otra sección que se llama top rated from our brands, que también se me hace muy, muy interesante, verdad? Porque aquí únicamente tenemos tres espacios. La verdad es que se ve la imagen bastante grande, bastante bien. Y luego tenemos editorial recommendations. De hecho, esta es mi favorita. La verdad es si tengo que escoger una. Esta es mi favorita, la de editorial recommendations, porque ahí como se pueden dar cuenta al lado, no me sale hasta como un texto pequeño que te habla sobre el producto, así como si fuera un blog. Y eso me gusta mucho porque la verdad es que la gente en ocasiones sí necesitamos saber más sobre sobre el producto, verdad? Entonces eso a mí la verdad es que se me hace, no sé, como que me llama más la atención, especialmente porque siento que toma un muy buen. Ahora sí que es bastante espacio de la página, verdad? Entonces creo que es muy importante precisamente saber cuáles y qué tipo de anuncios están disponibles para asegurarme de yo aparecer para los para la mayor cantidad de anuncios posibles. Entonces la manera en que yo precisamente puedo ver si mi producto está apareciendo, pues ahora sí que si para todos los tipos de productos o para solamente algunos o inclusive analizar para cuáles este anuncios está apareciendo mi competencia, que eso es muy importante porque qué tal que nos damos cuenta que están apareciendo para los siete tipos, o sea, siete de siete tipos que hay, ahí está mi competencia pagando para todos ellos. Pues obviamente yo le quiero ahí hacer competencia y también aparecer para ellos, verdad? Entonces dentro de la herramienta de Cerebro pongo ahí el número identificador del producto que quiero analizar, ya sea el mío o el de la competencia y se van a dar cuenta que ahora sí que hasta el lado derecho, verdad? Donde vemos ahí el filtro de match type. Cuando le damos clic ahí vemos todo un menú de los diversos anuncios que podemos este para los cuales podemos aparecer, verdad? Entonces aquí yo le digo la herramienta. Ahora sí que me encuentre yo. La verdad es que seleccionaría todos para ver en cuáles estoy apareciendo y en cuáles no o mi competencia, verdad? Para así enterarme, verdad? Porque muchas veces ni sabemos. Yo la verdad es que me acabo de enterar de esto hasta hace algunos meses, unos unos dos o tres meses, hace muy poquito, la verdad. Y dije, oye, a ver cómo, cómo? O sea, yo quiero claramente aparecer para el de Editorial Recommendations, que es el que a mí personalmente más me gusta, verdad? Pero la verdad es que este todos estos tienen ahí como su atractivo, tienen este el positivo, un motivo muy fuerte por el cual Amazon está queriendo poner estos anuncios en este formato, verdad? Entonces es una manera de enterarnos y ver si queremos pagar para anuncios, para aparecer este. Pues ahora sí que la mayor cantidad de veces en frente de, de nuestro audiencia meta, verdad? Entonces, bueno, ya los dejo por esta ocasión, por este episodio y nos vemos con más la siguiente semana. Muchas gracias por acompañarme y hasta pronto.